Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Rosario, señores. Sí, en el Teatro Broadway, con el retorno temido de Aguiles. Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mis hijos se avergüenzan de mí. Sí. ¿Qué hago? Me habían dicho. ¿Qué hago? Llegan muchísimas cartas que dicen eso. Entonces, el equipo de producción ha preparado una serie de consejos para evitar avergonzar a los hijos. Está muy bien. ¿Fue hecho por los hijos o por los padres el informe? ¿O por un congreso? Lamentablemente está hecho por una comisión de notables. Ah, de notables. Ya se sabe que cada vez que una comisión de notables hace algo, no es para bien de casi nadie. Bien. Primer consejo. Sí. No ventiles las notas que sacan tus hijos en el colegio. Estás en una fiesta y empiezan... Ay, mi hijo se saca todo diez. O todo cuatro. No hace falta, dice, que le digas a todo el mundo, bla, 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 bla. Si son notas malas, peor todavía, me parece. Yo estudié psicología. ¿Qué tal? ¿Usted es psicólogo? Estudié. El niño y el joven y el adolescente es muy ingrato. Ay, sí. Porque... Espere, señora, déjame que hable el psicólogo. Yo, ay, me parece que estuviera hablando de mis hijos. Es bueno. Ay, en el barrio, ¿sabes cómo le dicen los ingratos? Se llama Juan Carlos Ingrato. Al mayor le dicen el ingrato y al menor el ingratito. Pierden la dimensión de que sus padres le dieron la vida, lo más importante. Más que una PlayStation, más que todo, la vida. Bueno, sí, sí. Yo se lo digo delante de los compañeros. ¿Qué le dice? No te olvides, le digo, antes de cerrar la puerta de la pieza, se reúnen a escuchar rock and roll o algo. Sí. Y por ahí abro la puerta y saco la cabeza y le digo, no te olvides que te di la vida. Y cierro la puerta. Y encima me dice que lo avergüenzo ante los amigos. Y bueno, ¿pero qué le parece? No. Y por ahí cuando yo calculo, dejo pasar varios segundos. Y saco la cabeza otra vez. Ojo con lo que le decís a tus amigos. Así que, ¿de qué se tiene que avergonzar de mí? Sí, se avergüenzan igual. Esto tiene todo un motivo psicológico. ¿Ah, sí? Y una lógica que la voy a explicar ahora. En palabras simples para que todo el mundo lo entienda. Sí, por favor. Porque no estamos en un foro de psicólogos. Hay gente normal. El adolescente quiere ser él. Pero es él. Es. Quiere y es. Es. O ella. O ella. Y una condición fundamental es que los padres no sean los grandes ídolos, superhéroes que fueron en el pasado. En psicología nosotros lo mencionamos específicamente como Batman. No, señor. No, señor. Pero por favor, es serio lo que está diciendo el licenciado. El fin del complejo de Edipo. Esa es la palabra técnica. ¿El complejo? De Edipo. Ah, de Edipo, sí. De Edipo. De Edipo. A mi marido le agarra, el Edipo. ¿Eh? Edipo. Edipo. Yo se lo quiero curar con un susto, pero él es valiente. Entonces empieza a combatir. Antes se sentía muy identificado con el padre. Mi papá es un ídolo, mi papá es el mejor. ¿Cuándo? Eso nunca me lo dijo nadie a mí. Y después dice, no, mi papá es malísimo, no sabe nada, no sabe tecnología, nada. En esa construcción de su propia personalidad... ¡Qué claridad! Otro consejo que hay, yo no sé lo que opinará usted. ¿Le puedo hacer mimos a mi hijo delante de sus compañeros de la universidad? ¿Qué tipo de mimos? ¿Qué le hace en la nuca? Por ejemplo, venga, siéntese a upa de tu papá. Regalón. No, no le dice eso. No, 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 porque lo avergüenza ante los demás. El trato tiene que ser distante con el hijo. Hola. Yo, buenas tardes, soy un tipo. Yo acostumbro mucho a hablar con los jóvenes. No, está muy bien. A mí me gusta hablar con los jóvenes. Hay que hablar, hay que ver. Y hablar para ver sus inquietudes. Sí. Yo cada vez que vienen los amigos de mi hijo, abro la puerta y digo, a ver, ¿cuáles son sus inquietudes? ¿Qué son inquietudes? Y los miro como diciendo, ajá, le digo, no tienen ninguna, ¿eh? Salí, pa, salí, dale, salí. Pará, que le voy a contar. Ahora voy a contarles a ustedes, que son los amigos de mi hijo, ¿cuántos que has traído esta noche? Voy a cantar la anécdota de la conscripción. No, no saben, no saben lo que es la conscripción, pa. Resulta que una vez... ¿Qué es la conscripción, pa? Ya contaste eso, basta. No me faltés el respecto. No, no, pero pa. Delante de tus amigos, ¿eh? Escúchame, ¿lo dejas acá que tenemos que ensayar? Vamos a... ¿Ensayar qué? Bueno, después otro consejo es evitar dar consejos obvios. ¿Cuál sería un consejo obvio? Y siempre andar con documento, pañuelo y llaves. Ah, sí, sí. Las tres cosas juntas. Hace frío, llevarte una campera. Claro. Son como los consejos para un hijo gaucho. Los consejos para un hijo gaucho son esos. Pero dice... Si vas a salir por el centro, llévese los documentos. No, pero... Está haciendo mucho frío, así que use la campera. Ajá. Con entonación gauchesca. ¿Y por qué hablas así, pa? Si siempre dices, vos sos un tipo de... Porque son consejos para un hijo gaucho. ¿Cómo quieres que le hable? No, bueno, pa. Ay, si hace frío, lleva la campera. Eso no es entonación gauchesca. ¿Sabe lo que no le gusta al hijo? En la entonación gauchesca, sí, por ejemplo, el tipo que te atiende en una tienda, no va a... Aquí me pongo a cantar al compás de la pehuela. No, no es así. No, lo que no nos gusta a los pibes, a las pevetadas... Buah. ¿Quién es usted, las pevetadas? ¿Qué es, las pevetadas? ¿Es un restaurante? No, yo soy... Un pancho, vende. Yo soy un millenial. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que no nos comprendan, ¿no es cierto? No, que no nos comprendan. A nosotros, los jóvenes, no nos comprenden, ¿eh? ¿Y sabés por qué nos quieren disminuir? Porque nos hablan en diminutivo. Ricardito, Juancito, Marita. No, somos flor de Ricardo, flor de Marta. Y no nos quieren dar la llave de la casa, no nos quieren dar, ¿eh? Y no nos comprenden los problemas que tenemos los jóvenes, ¿eh? Bueno, por eso estamos acá. Todos los que estudiamos psicología, vinimos. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo podemos congeniar un poco? Porque creo que en el fondo los intereses son comunes. ¿Comunes a quién? El padre quiere que al hijo le vaya bien. Y al hijo quiere que a él también le vaya bien. ¿Este nos va a cobrar? ¿Nos va a cobrar por esto? Sí, yo creo que sí. Este es mi padre. Traje a mi padre, ¿eh? Sí. Dice, respeta sus gustos a la hora de vestir. Ah, sí, sí. Hay padres que cuando sus hijos son pequeños, les compran ropa contra su voluntad. Sí. Hay incluso sastrería contra su voluntad. Modelos para niños. Y ahí va mi vieja. Claro, y me compraba. Mi vieja me compraba, o peor, me hacía. La ropa. Cuando le hace la ropa. Le hacía la ropa. Y mi vieja no tenía la menor idea de cómo se hacía nada. Pero lo hacía. Y me la ponía, por ejemplo, una camisa a cuadro. Yo recuerdo una camisa que tenía yo, blanca, con unas flores coloradas. Me la había hecho mi vieja. Era una porquería. A mí mi abuela me cosía, pero me hacía jardinero. ¿Se acuerda del jardinero, la prenda? No, qué bien. Qué bueno. Vamos a tener que hablar. No, no, espérate. Hasta ahora en este programa, salvo Rolón, nadie usaba jardinero. Es jardinero. Con el bolsillo en el pecho. ¿Veos que tiene un bolsillo? Muchos bolsillos tiene el jardinero. Pero en el pecho. Y no tenía, por ejemplo, demasiado espacio entre la tela y el cuerpo. Sí. Que a usted le podían, sus amigos chuscos, le podían meter sándwiches. Petardo en Navidad. Claro. Le tiran ahí adentro. Bueno, eso también era una prenda que se hacía mucho en los años 70. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Usaban esos jardineros? Me lo imagino. Sí. No, no tiene, no le quedó ninguno para ponérselo. Ahora queda más chupín. Bueno, dice, pídele su opinión, incluso al niño. El niño tiene peor gusto que los padres todavía. Bueno, pero es lo que le gusta a él. Claro. Es lo que le gusta a él. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Quién se va a poner la ropa, el padre o el niño? Ah. No, el niño. ¿Entonces tiene que... A veces no, yo a veces le dejo, soy el padre ahora. Sí. A veces le dejo la ropa a mi hijo para que la use él. Porque mi hijo ya tiene 17 años. Ah, ya es enorme, mire. Uno 53. Bueno. Pero vos le dejás trajes de... Tienen 40 años tus trajes, Roberto. Y no los quiere usar. No los quiere usar. Este traje, hijo mío. Sí, bueno. Este traje me lo hizo el sastre. Sí. De la esquina de casa, Doval. Doval te lo hizo, yo me acuerdo. Hace 40 años. El finado Doval. Sí, el finado Doval. Sí. Y mirá qué tela, mirá qué tela. Fil a fil. Sí. Está todo brillante. Y no se lo quiere poner. ¿Por qué? Mismo los calzoncillos. No. Bueno, cómo le va, por favor. Los calzoncillos, Hank Ten, que le quiere dar al niño. Dice, tampoco saque los trapos sucios delante de los compañeros. No, no, no. Por ejemplo, llegan delante. Miren, les voy a mostrar estos trapos sucios. No, no es eso. ¿Qué quiere decir? Le cuenta los malos hábitos de su hijo. Por ejemplo, le dice, ¿cuánto tarda en el baño que se seca el pelo con un secador y canta frente al espejo? Ese tipo de cosas. Claro. Intimidades que al pibe no tiene. El otro día tuvimos que tirar la puerta abajo. Es que ese es otro de los... tardan horas en bañarse. Pero, ¿qué no sé qué hacen? El otro día sí, estaba... Qué raro, porque es psicólogo. Estaba un tío mío que es mayor y él se metió en el baño y por ahí el tío quería ir al baño. Y sí. Me muero, me muero. ¿Qué pasa a cualquier tío? Bueno, entonces fuimos, le dijimos, Nahuel, ¿te falta mucho? Y seguía, el ruido se veía solamente, el ruido del secador y una canción. Pero aparte el vapor, el vapor cuando se baña. Salió vapor con el agujero de la cerradura. Bueno, entonces en determinado momento, Nahuel voy a entrar, le dije. Claro. Y abrí la puerta, estaba con cerrojo. Nahuel abrí, Nahuel abrí. El tío, me muero, me muero. Yo no sabía qué hacer, agarré, me tiré contra la puerta y la tiré abajo. Un cuadro Dante. Bueno, no... El del tío Dante. Mire, ahí estamos en un límite porque se está invadiendo la privacidad del chico. Claro, porque el derecho de cada uno, etc. Bueno, pero ¿cómo lo tratamos? Porque todos necesitamos que no invadan nuestro espacio vital. Pero porque usted es adulto y ya se acostumbró a todo. Al crecimiento, al cuerpo, al desarrollo. A los pantalones rotos. El joven está en el proceso. Bueno, sí, pero usted que es un profesional, ¿usted tiene hijos? Soy psicólogo, punto. ¿Qué tiene que preguntar? El psicólogo no puede... No tiene vida. No responde preguntas personales. Claro. A mí me dijeron que es porque no puede tener hijos, ni puede tener nada, ni novia, nada el psicólogo. No, sí que puede, pero no lo comparte. Pues se puede aprovechar de su profesión para conseguir novias y todo. Porque ya adivina el pensamiento, ¿no es cierto? No, no es que adivina, señor. Claro, te mira, te mira con una mirada escrutadora y ya sabe cuáles son las minas que están con él y las que no. Hay una cosa que empieza a suceder en la terapia, que es la transferencia. Ah, sí. Bancaria. A mí me tardaron dos meses en hacer la transferencia. Sí, bueno. Yo no sabía que los psicólogos también la hacían. La transferencia quiere decir que el paciente se empieza a identificar con el psicólogo y lo empieza a tratar como un maestro, en fin. ¿Cómo como un maestro? Claro, como un sabio, se identifica con el psicólogo, usted sabe todo, usted es un genio. A veces las mujeres hasta se enamoran. Bueno, no, pero eso no es transferencia, señor. Pero después pasa el tiempo y entonces pasa como pasó con Batman. ¿Qué pasó con Batman? No, decíamos recién que el padre era el superhéroe. Ah, bueno, claro. Y después ya no. En un momento dice, el psicólogo no sabe nada. Ah, no, no pasa eso con el psicólogo. Dice, no intentes ser amigo de tu hijo. Ah, sí, sí. Claro, porque le dice si quiere ir de campamento con los amigos. O hay cabarulo. Claro. ¿A qué cabarulo vas hoy? Sí, sí. Yo los podría acompañar a unos lugares, dice el tipo. Y llega a los lugares y dice, ha cerrado. Claro, porque acá hay una farmacia, un farmacista. Acá veníamos. Ahora es una farmacia, pero antes, no sabés lo que era esto. Bueno, ¿qué era? Era un cantogol, ¿no? ¿Cómo era? ¿Caraoque? Un cantobar. Un cara o qué. Y veníamos, nos divertíamos. Te pasaban la música y te llamaban por número. El siete, ponele. Sí. Y pasabas hoy y cantabas. Cantabas arriba de la melodía. Arriba de la... Y después otro y así hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que no cantaban más. Pero ahora pusieron una farmacia. Incluso hay una situación. El padre tiene que mantenerse al margen. El hijo tiene que tener sus propios amigos y establecer los vínculos que él quiera. Porque él existe. Y sus amigos también. Bueno, pero espere. Si el hijo viene con malandras que le están robando el auto al señor. Y si no hay otra cosa. ¿Cómo no hay otra cosa? ¿Cuántas personas no son malandras? Pero los amigos de su hijo no pueden ser. Sí, pero yo por ejemplo soy malandra. Bueno, pero usted no sé. Y usted le enseña a... Yo no presto el auto a los amigos de mi hijo ni a mi hijo. Pero usted no era psicólogo. Sí, pero... Era antes. Después nadie empezó a creer en él y... Yo los llevo hasta donde quieran. Nunca me dejan llegar al lugar. Tengo que dejarlos dos cuadras antes. Ah, sí. ¿Vio cómo sabía yo? Sí, sí. Sí, andá a saber a dónde van, ¿eh? Yo sabe qué haría si fuera usted. Recorrería dos cuadras para un lado. Dos cuadras para el otro. A ver qué hay dos cuadras después de donde usted lo dejó. Y a lo mejor vaya a saber en qué lugar van. En qué antro de perdición. Yo la otra vez vi un boliche y decía... Antro de perdición. No dice, señor. Por favor, va a ser tan obvio. Atendido por su propio dueño. Yo voy siempre también, a ver... Disculpe, ahora le cuento una referencia personal. Sí. Voy mucho a un boliche que abre muy tarde. ¿A qué hora abre? Abre como a las seis de la mañana. Ah. Se llama rueda de perdedores. Entonces, ahí van los que fracasaron en todos los boliches anteriores. Van todos ya de última, ¿no? Pero vas con la exigencia muy baja, ¿eh? Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Con muchas perdores. Tras seis de la mañana. Señor. Y tiene mucho, mucho éxito. Mucho éxito. Bueno. También hay que recordar lo que hacía el padre, tiene que recordar lo que hacía el padre con uno, ¿no? Claro, ponerse en el lugar del otro. Sí. ¿De quién? Del otro. Lo que pasa es que sucede algo que es que las generaciones fueron cambiando. Los hábitos fueron cambiando. Y, por ejemplo, los chicos son jóvenes y adolescentes eternos y por ahí tienen 30 años. Y tienen la misma edad que el padre. Sí. ¿Cómo? No, que el padre no. Que el chico es más chico, dice usted. Claro. No, porque el padre va rejuveneciendo también hasta tener 30 años. La adolescencia dura muchísimo. Hay gente de 50, 60 años que es adolescente. Está desarrollándose. Están ahí. Claro. Hablemos de piterpanismo. El piterpanismo. El piterpanismo, señor. No quiere crecer nadie en este país. Sin embargo, hay algo a favor de Peter Pan. Sí. En realidad, no es que Peter Pan no quisiera crecer, lo cual está bastante bien, no querer crecer. Está bueno, sí. El segundo y más importante asunto de Peter Pan es que él había resuelto seguir jugando en secreto. Peter Pan un día dijo, así que se acabó el tiempo de los juegos, yo voy a seguir jugando en secreto. Y siguió jugando después que otros dejan de jugar. Mucha gente que a los 40 años deja de jugar y empieza a mirar la televisión. Es verdad. Y jugar, ¿qué quiere decir? Jugar quiere decir pensar, inventar, buscar aventuras, imaginar, cantar. Todo eso está bien hacerlo hasta los 80 años, pero hay que hacerlo en secreto, cuando nadie lo ve. Cuando usted está ahí cantando. Y por ahí, ¿siente que viene gente? Claro. Sí, doctor. Sí, claro que sí. Sí, cuente con eso. Usted sabe, está con un tipo de una gran seriedad como soy yo, juega. Moca dice que ha cobrado, 11 jugadores nuevos, y la hinchada le responde. Bueno, como dice, así que nosotros también en este programa, y seguramente en esta platea, también hemos resuelto seguir jugando en secreto. Esa es una extraordinaria manera de oponerse, si usted quiere, a la sociedad de consumo. ¿Cómo me opongo a la sociedad de consumo? Sigo jugando en secreto. Y finjo cumplir todas las reglas burguesas que vos quieras, todas. Pero cuando cierran la puerta... Y sigo jugando en secreto. Me parece que una buena manera de comprometernos con la gente que ha venido a vernos hoy aquí en Rosario, es prometerle, y pedirle que se prometan ellos también, seguir jugando en secreto. Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!